¿Qué tal chicos? Buenas tardes, vamos a empezar. El tema del día de hoy es numeración. Como podemos ver acá en el Word, unos conceptos básicos que tenemos, como lo que es este. Es un número, bueno, es un ente extracto, un ente de definición, solo tiene una idea de él. Y el numeral, que es la figura, símbolo que representa o da idea del número, por ejemplo, para el número 5 puede ser en romano, puede ser 3 más 2, 2 al cuadrado más 1, bueno, le diría es que entendamos que da 5, ¿no? Un momento por favor, sí. Ya, luego tenemos el sistema de numeración, que es un conjunto de símbolos y leyes que nos permiten representar y expresar correctamente los números. Ahí también tenemos orden, que es el lugar que ocupa, ¿no? En este caso va desde derecha a izquierda, ¿no? Como podemos ver, el número que esté a la derecha es de primer orden, el que esté continuo hacia la izquierda va a ser de segundo y tercer orden, ¿ok? Un momento. Ok, luego de ahí también tenemos, ese es el orden, ahora el lugar. En una cosa es el orden y en otra cosa es el lugar, ¿no? Ahora en lugar sí va a izquierda a derecha y va así de más a menos, ¿no? No, digo de menos a más, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. En el otro caso era primer, segundo, tercero y cuarto orden. Primer, segundo, tercero y cuarto lugar, ¿no? Entonces hay que tener muy bien en cuenta eso. Ahora, forma literal de un número. Una representación de una cifra puede ser reemplazada por una letra número de tres cifras, oscila entre 100 a 999, ¿no? ¿Por qué no 98? 98 tiene dos cifras. Por ende no puede ser un número de tres, ¿no? Luego un número de cuatro igual de 1111 hasta 9999. Y luego ese siguiente número es cinco cifras, ¿no? Igual. Luego tenemos descomposición polinómica, ¿no? De un número decimal, por ejemplo, ¿no? Y dice, cualquier número se puede descomponer como suma de valores relativos a sus cifras, ¿no? O sea, este 1.234 va a ser igual que 10, que 1 por 10 al cubo, más 2 por 10 al cuadrado, más 3 por 10, más 4, ¿no? Por así es tú. Ahora dice, notas que los exponentes de 10 son el número de cifras que están a la derecha de cada una de las cifras de los componentes, ¿no? Ya. Vamos a ver, ¿no? Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, indica la suma de segundo orden. Recuerden, ¿cuál era? Segundo orden. Segundo orden va de derecha a izquierda, ¿no? De acá hacia acá. O sea, la penúltima, que es 0, ¿verdad? Ahora, 0 más la cifra del sexto lugar. Ese sí va de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 9 más 0. ¿Cuánto me va a dar la suma de estos dos? Me va a dar igual a... A 9. ¿Ok? Ahora, igual para el caso de acá, ¿no? Dice, calcula la suma del mayor número, mayor y menor número que se pueden formar con todos estos elementos, ¿no? ¿Ya? Así que, bueno. Este, está sencillo, ¿sí? Lo va a hacer este de acá, lo va a hacer este Eduardo. ¿Ok? ¿Ya? Ojo, cuando dice, suma del mayor y menor número, significa que tú puedes acomodar estos números como a ti te parezca, ¿ok? Puedes empezar con 9, puedes empezar con 2, o con 4, como tú quieras. Y, a ver, el de acá lo va a resolver Roberto. Ok, Roberto. Y este tercero lo va a resolver... Eh... A... Alexandra. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? Y chicos, tienen 5 minutos para poder resolverlo así. De ahí pasamos con la solución de cada uno. ¿Ya? ¿Al Reyes? Bien. ¿Produño,�? ¿A la solución de las uñas? ¿Contel評 washes Hood sätt? No. ¿Reyes? Te vas con Hans. ¿Ruñazo? ¿Victor. ¿Que te vas con él? ¿Redube? Gracias. 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 Vamos a ver. En el caso de Eduardo dice que la célula la suma del mayor... ¿Cuál sería el mayor número? Si me dan estos cuatro números, ¿no? Estas cuatro cifras. Bueno, empezamos con el mayor, ¿no? Sería 9. D y el menor, 7, 4 y 2, ¿no? Este sería el número mayor, ¿verdad? Claro. Pero ojo, te dice mayor y menor número que se puede formar con todos los elementos de x. O sea, con estos cuatro, ¿no? Y el menor, ¿con qué empezarían? Con 2, con 4, con 7 y con 9, ¿verdad? Este sería el menor de todos, ¿ya? Entonces, ya que tengo el mayor y el menor, me dice calcula la suma del mayor y el menor número, ¿no? Entonces, ahora tenemos que sumar estas. 2 más 9, 1. Llevo 1. 7 más 4, 11. Más 1, 12. Llevo 1. 4 más 7, 11. Más 1, 12. Llevo 1. 9 más 10. 9 más 10. No, 9 más 2, 11, ¿no? Más 1, 11. Ok. Este, miren. Roberto nos dice, calcula la suma del mayor y menor número. Pero, ojo, que se puede formar con estas cuatro cifras. ¿Por qué pongo 9, 7, 4, 2? Entonces, ¿por qué? El mayor número es 9,999, ¿no? Como puedes ver, esta cifra va solo de 0 hasta 9, ¿verdad? O sea, el máximo no puede ir a 10 en la primera cifra, ¿no? En la segunda también de 0 a 9, ¿no? Entonces, vemos que mientras que más cerca a 9 sea, mayor va a ser el número, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que yo hago es, como dice, formar con todos los elementos, me va a salir un número de cuatro cifras, que va a ser esto, ¿no? Entonces, como va a ser, yo quiero el mayor número de estos, va a ir de forma, por así decirla, ascendiente. Ajá. Ah, exacto. ¿Sí? Exacto. O sea, me hace empezar de mayor a menor y de ahí de menor a mayor, ¿no? Porque te dice primero, el mayor número va a ser este y el menor va a ser este, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si pongamos, le cambias el orden, ¿no? Pones 2,947, bueno, 47, disculpen, 2,947, vas a ver que este es mayor que este. Si tú el 9 lo pones, no sé, en vez del 7, 2,497, también va a ser mayor que este por 20, más o menos, ¿no? Entonces, por eso, ¿ok? Un momento, por favor. Un momento, por favor. Sí, se acuerda. Ok. ¿Ya? Ajá. Y acá nos dice, calcula el valor de A, si es el doble de... Eh... Si 1, 2, 3, 2 es el doble de esto, ¿no? De A1A. Entonces, sabemos que... Bueno, vamos a sacar la mitad, ¿ya? 2,232 sobre 2. ¿Cuánto me va a dar? 616, ¿no? Y esto va a ser igual a 6,1A, ¿verdad? Bueno. A A1A. Entonces, ya tengo el valor de A, ¿verdad? ¿No? Cuando te dice, calcula el valor de A y ves que hay una rayita en este caso, nos habla acerca de la cifra, ¿ok? O sea, nos dice, por ejemplo, ¿cuánto vale A? Si A vale 6, si A vale 9... Sabemos que A puede tener un valor desde 0... No, desde... Bueno, en este caso, desde 1 a 9. ¿Por qué no 0? 0, ¿no? Porque no puedes empezar con un número de 0. Entonces, sería de 9 a 1, ¿no? En el caso de este acá. Entonces, dice que este, 1,232, es el doble. O sea, si yo lo divido entre 2, voy a tener el número, ¿no? Y es exactamente lo que me dice, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 6, ¿ok? Ahora, para el siguiente, que es este, que nos dice a un número de dos cifras, se le agregan dos ceros a la derecha, aumentándole el número en... ¿No? Ahora te dice, calcula el número y final. ¿Por qué? Sí, no te preocupes, Roberto. En este caso, en el de Alexandra, nos dice a un número de dos cifras, ¿no? O sea, supongamos tengamos A y B, ¿verdad? Esto es un número de dos cifras. Se le agregan dos ceros. Uno, dos. Uno, dos. A la derecha, aumentándose el número en... O sea... O sea... A ver... Ya. Donde esto va a ser A y B, ¿no? Que es el número de dos cifras. Más... Más cuatrocientos setenta y... Así, ¿no? Otro mil setecientos cincuenta y dos. Ok. Ok. Ya... Más cuatrocientos... Un saludo. Tienes... ya vamos a ver no dice que este número va a terminar en 0,0 y que ya sea AB más esto de acá va a terminar el número más cercano que termine en 0,0 de este de acá va a ser ¿cuál? 4,800 ¿verdad? el siguiente ¿cuál sería? 4,900 ¿no? porque tiene que terminar ¿en qué? en 0,0 ojo entonces para 4,800 ¿cuánto me falta? ¿cuánto tendría que ser AB para que llegue a 4,800? ¿tendría que ser cuánto? 48 ¿verdad? pero ojo si es 48 acá también tiene que ser 48 o sea 4,800 ¿no? entonces si yo pruebo con 4,900 ¿tendría que ser cuánto? me faltarían 148 más o menos entonces AB solo tiene dos cifras por ente no puede ser 4,900 ¿no? entonces ¿qué número que me queda? 4,800 ¿no? que es 48 4,752 más 48 ¿va a ser igual a cuánto? 4,800 ¿verdad? y justo 4,848 que es AB el número ¿no? que queríamos lo pongo acá y me cumple ¿no? que es 4,800 acá 4,800 más entonces ¿cuál es el número original? es 48 ¿no? ¿ok? bueno luego tenemos a ver este de acá vamos a ver dice a un número de dos cifras se le agregan tres ceros a la derecha aumentando el número en tan 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 y nos dice que el número original le da como respuesta al número de cifras de número original ¿no? dice tenemos dos cifras vamos a ponerle x y y ahora y nos dice que se le agregan tres ceros uno dos y tres ¿no? ya ahora ¿qué más? me dice me dice que el mismo número el original o sea x y aumentado más o sea más 11,988 ¿no? y ya esto es igual a esto ¿no? ahora ¿qué sabemos? ¿qué números más cercanos o sea sumados a 11,988 están cerca a un número que termina en tres cifras de cero ¿no? sería 12,000 ¿verdad? es el más cercano de ahí el que le sigue es 13,000 de ahí 14,000 y así ¿no? entonces para 12,000 ¿cuánto me falta para que esto sea igual a 12,000? me faltaría que x y sea igual a qué cosa a un 12 ¿no? entonces si yo le sumo 12 a 12,000 ahora también me tiene que cumplir que este también sea 12,000 ¿no? ¿por qué? porque x es igual a 1 y es igual a 2 x es igual a 1 y es igual a 2 y los tres ceros es 12,000 ¿no? entonces vemos que si me cumple la izquierda y si me cumple la derecha entonces se puede decir que está correcto ¿no? y me dice calcula la suma de las cifras originales o sea 1 más 2 ¿no? que es la sumatoria de las cifras va a ser igual a 3 ¿no? y ya está esa sería mi otra ¿ok? luego tenemos la 6 que en este caso nos dice si 2b es igual a aba calcula a más b ¿no? vamos a ver ¿no? nos dice que 2b vamos a ponerlo así mejor b a es menos ab va a ser igual a qué? a 2b significa ¿qué cosa? que si yo resto a menos b me va a dar igual a b ¿verdad? y si yo resto b menos a me va a dar igual a qué? a 2 ¿no? ahora tengo que callar esto ¿no? si sabemos que nos dice que a va a ser igual a qué cosa a 2 veces b ¿verdad? entonces si a es igual a 2 veces b b menos 2 veces b va a ser igual a cuánto? en este caso va a ser igual a menos b y esto va a ser igual a 2 ¿no? y va a ser igual a menos 2 significa que no puede ser esto ¿qué es lo que pasa aquí? que si ya supongamos fuera 2 y b fuera 4 b le va a prestar a 1 ¿verdad? ¿no? y cuando le preste 1 este menos esto me tiene que dar igual a b que está acá significa que a más 1 menos b va a ser igual a b también ¿no? es otra opción también a más 1 bueno mejor dicho 1 a menos b va a ser igual a cuánto? a b ¿verdad? si supongamos esto ¿por qué? porque significa que a puede ser menor que b recuerden que cuando es una resta y supongamos este es menor que el de abajo el de la izquierda le presta 1 ¿verdad? y se vuelve supongamos si fuera 2 y este fuera 4 acá le presta 1 y se vuelve acá 3 y acá 12 y 12 menos 4 me da 8 ¿ya? acá lo que pasa es lo siguiente si fuera 0 y este 5 este le prestaría 1 ¿verdad? supongamos ¿ya? pero si el resto simplemente b menos a va a ser igual a 2 pero si te dan cuenta si b presta 1 acá tendría que ser b menos 1 ¿verdad? b menos 1 ¿no? menos a va a ser igual a este donde prácticamente b menos a va a ser igual a 3 ¿ok? entonces b menos un número a va a ser igual a 3 y sería la diferencia que hay en 3 ¿no? o sea supongamos si b fuera 5 a tendría que ser ¿cuánto? tendría que ser 2 ¿no? entonces voy a buscar dos números que me den esto más o menos por ejemplo puede ser 7 y 4 ¿no? pero tenemos que ver también qué cosa más que cumple acá entonces si b menos a es igual a 3 yo sé entonces que cuánto bueno significa que 1 a va a ser igual a ¿qué cosa? a 2 veces b bueno este es uniría un número de dos cifras de 1 y a significa que b vale igual a ¿qué cosa? a 5 más a ¿esto por qué ya? porque este este 1 a se puede expresar como 10 más a ¿verdad? entonces si yo le quito la mitad a este sería así ¿no? y esto ya puedo reemplazarlo yo en una fórmula como en esta de acá ¿no? donde b va a ser igual a 5 más a medios menos a ¿no? va a ser igual a 3 5 va a pasar a restarle voy a ponerlo por acá vamos a ver voy a hacer un pequeño más espacio a ver ¿cuánto vale? si a vale 4 acá b es igual a 5 más a medios o sea 5 más 2 o sea 7 entonces ¿cuánto es esto? ¿no? vamos a comprobarlo ahora tendría que ser 7 74 menos 47 ¿verdad? y esto ¿cuánto me va a dar? me va a dar igual a 27 ¿no? y cumple con lo que dice acá donde b es igual a 7 b es igual a 7 b es igual a 7 donde a es igual a 4 a es igual a 4 y termina en 2 ¿no? correcto entonces ¿ya? disculpen ¿sí? ahora el siguiente dice si en 1976 la edad de una persona coincidió con las dos últimas cifras del año de su nacimiento y abajo y dice calcula cuántos años cumplió en 1990 si nació en el siglo 20 ¿no? ya ya dice en 1976 ¿no? la edad de una persona o sea supongamos x y y ¿no? no sabemos cuántos le da a una persona y se coincidió con las dos últimas cifras del año de su nacimiento que es en 1900 x y y ¿no? porque dice que coincide ahora ahí se calcula cuántos años cumplió en 1990 si nació en el siglo 20 ¿no? este del siglo 20 recuerden siempre se le resta un año bueno uno y sería 1900 ¿no? porque en sí debería ser el siglo 20 2000 ¿no? pero bueno en este caso siempre siempre se le resta uno y sería 1900 ¿no? entonces no quiere decir esto ¿ya? se dice que en 1976 la edad de una persona coincidió o sea a este entonces tenía x y y ¿no? de años y coincidió con las cifras las últimas cifras de su nacimiento ¿no? y cuando nació en esta época entonces cuando acá era obviamente tenía cero ya vamos a ver ya entonces prácticamente 1976 ¿no? menos x y y que es la edad que tiene sería igual a su año nacimiento ¿no? a 1900 bueno voy a ponerle acá x y y también ya ahora tengo que buscar un número ¿qué cosa? que restado acá me da igual a esto entonces ¿qué número puede ser? a ver un momento ¿no? ¿dónde está esta parte? ya vemos esto de convivial dinámica por un sistema decimal ¿verdad? vemos como los decomponen ya igualito vamos a hacer nosotros acá va a ser 1 por 10 al cubo ¿no? más 9 por 10 al cuadrado más 7 por 10 ¿no? más 6 menos 10x más y ¿no? y esto y esto es lo mismo va a ser igual a que a 10 al cubo más 9 por 10 al cuadrado ¿no? más ¿qué es lo que pasa acá? yo voy a agrupar este que está por 10 a este que está por 10 o sea 7 menos 10 disculpen 7 menos x ¿no? por 10 y el 6 y el y también ¿no? más 6 más y ah no bueno en este caso sería acá negativo sería 6 menos y ¿no? ¿ok? y todo esto me va a quedar igual ¿no? todo esto me va a quedar igual y acá entonces si se van a dar cuenta esto de acá se va a eliminar con esto de acá esto de acá con esto de acá y acá me va a quedar 10x más y ¿no? bien ahora voy a multiplicarlo ¿no? acá me va a quedar 70 menos 10x más 6 menos y va a ser igual a 10x más 6 más y ¿no? donde el y voy a pasar a sumarlo el 10 lo voy a pasar a acá a restar este se va con este de acá y me va a dar que 70 más 6 va a ser igual a 2 veces y ¿no? ah no esperense un momento bueno y acá les va a dar un resultado ¿no? que va a ser 10x igual a 38 ¿no? más o menos 38 ¿no? ahora este resultado lo voy a comparar ¿no? si lo voy a poner acá 38 supongamos 1966 menos 38 me da 1938 ¿no? y ahora acá igual ¿no? si le pongo acá 38 y me cumple ¿verdad? vemos que esto me cumple ¿no? entonces ¿cuál sería mi solución? sería esta entonces ¿cuántos años tiene ahorita en 1936 tiene 38 ¿no? pero me dice ¿cuántos tendré en 1990? o sea más 14 años ¿no? 38 más 14 ¿cuánto me da? 52 años ¿no? y esta es mi edad ¿no? en 1990 ¿ya? y por último su tarea ¿no? que bueno son similares a lo que hemos visto casi como ven sus 5 ejercicios ¿ya? si ven el video igual uno puede resolverlo todo bueno como pueden ver este está muy sencillo ¿no? son muy similares a lo que hemos hecho en clase así que espero que no tengan un problema con ellos por otro lado no se olviden de enviar su tarea chicos por favor al grupo de tareas con su nombre ¿sí? creo que no tomo asistencia así que voy a aprovechar ahorita para tomar la asistencia ¿ok? a ver voy a poner la participación también ¿ya? este bueno Roberto nada más en este caso así que vamos a poner la palma muy bien ahí está un momento ya chicos roberto Yep.